Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventa lo que un día Inventa lo que un día Pudimos ser Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Hoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que a menos cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre Olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre Fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Ser feliz Ser feliz Pero con todo y eso Pero con todo y eso Que pequeño Que pequeño siempre fui Que pequeño siempre fui Sin haberme perdido Sin haberme perdido En lo que más he querido Sin haberme perdido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Yo diga al día que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a alguien Te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Y cual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligame a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Que no me mandes decir ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito? Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota De feliz Música Música Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saberle perdido Es lo que más he querido No 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 Gracias por ver el video. Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Que difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tantos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tantos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Lo que por mi culpa 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 Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien adornas Con tu sonreír